En las zonas del archipiélago canario seguimos con un anticiclón mandando, aunque hay un frente que sí que va a dejar nubes y un descenso de las temperaturas, sobre todo en puntos del norte del país. Lo que tenemos aquí va a pasar durante la jornada de hoy y de mañana, como les comento, dejando a su paso precipitaciones que ya se están registrando en algunos puntos del Cantábrico más oriental. A partir del mediodía vuelven a formarse esas nubes de evolución que van a dejar chubascos tormentosos. Podrían ser localmente fuertes en Aragón, en el interior de Cataluña, en puntos del interior de Castellón y de Valencia. No descartamos que, aunque de forma más débil, puedan afectar al este de Castilla, La Mancha, interior de la región de Murcia, este de Andalucía y área de los Pirineos. En el resto del país jornada muy tranquila, con algunas nubes poco importantes, más abundantes, sobre todo durante la mañana en puntos del extremo sur peninsular, en Ceuta y en Melilla. Las temperaturas altas, sobre todo en Andalucía, en la región de Murcia, donde van a oscilar entre los 36 y los 38 grados las máximas. También va a hacer mucho calor en las Islas Canarias. En las Palmas de Gran Canaria hemos puesto 25 grados de temperatura ambiente. Pero eso es ahí, porque en otros puntos de las Islas, sobre todo en el sur y en las Islas más orientales, se podrían superar los 34 grados. ¿Dónde van a bajar? Es como les comentaba al principio, en puntos principalmente del noroeste peninsular. Debido a ese frente, por allí los valores podrían moverse entre los 19 y los 21 grados. ¡Gracias!